Mientras la Liga sigue jugándose, la Asociación de Clubes Españoles de Balonmano, ASOVAL, sigue de actualidad fuera de las pistas. Este miércoles por la tarde los clubes han rechazado la posibilidad de disolver el organismo y han acordado la creación de una comisión gestora. Según informó la ASOVAL en un comunicado, la decisión se aprobó con 13 votos en contra y dos a favor de la disolución. Asimismo, la ASOVAL indicó que sigue trabajando en el perfeccionamiento del protocolo sanitario que se ha remitido a todos los clubes para que aporten las mejoras que consideren oportunas. Eso sí, mientras la competición sigue jugándose.